No, no, porque estás caminando sola Borracha hacia estas horas Problema, algo pasó contigo Si no quieres montarte, te sigo Para mí es incómodo Serte sin ánimo, pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres están fallados, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé Pues estás buscando el mismo flow que tenga tu red Déjame confiar Sé que todos los hombres están fallados, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé Pues estás buscando el mismo flow que tenga tu red Desahódate, cuéntame que algo te va a caer A mí ya valorate, no te quedes más culpable Lo va a recuperar y recuperarte En este mundo ya hay reacciones Quieres ser inmune a las decisiones Hoy seré tu psicólogo, veas recortando tus confesiones Tampoco sé fumar para estar juzgando tus decisiones Yo tengo un doctorado, sanando mis emociones Las horas parecen años, niños te acompaño Él anda apretito, pensando hacerte daño A veces el corazón vive de engaños Y la mejor ayuda es que la de un extraño Hay amores que empatan, momentos que te empatan Pero de eso se trata de ir Tus recuerdos te gastan, sé muy bien Lo que pasa aún es peor, tienes de fe Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres están fallados Tal vez no sabes escoger, no sé Pues estás buscando el mismo flow que tenga tu red Cuéntame, confía Sé que todos los hombres están fallados Tal vez no sabes escoger, no sé Pues estás buscando el mismo flow que tenga tu red Mami, adivina quién golpeó DJ Sian Hay que metí